Bueno, fue un partido muy difícil, muy peleado. Después de una suspensión de 15 meses por antidoping. No me sentía preparado para este encuentro, pero la verdad que estoy muy contento por el desempeño que di. Y bueno, fue un partido muy emotivo, muy lindo. ¿Estás contento con tu desempeño? Estoy bastante contento. Marqué creo que 4 o 5 horas, así que la verdad que voy a casa a la rechetera. Y la verdad que estoy muy contento. Disculpame, lo que pasa es que pasé una semana dura. Yo, la verdad que con mi novia internada... Esto es para vos, mi amor. Esto es para vos. Y los goles que hice acá, loco, los hice por esta camiseta y por toda la gente. No te muevas mucho. Y evidentemente yo diría que hubo como una especie de error en la cuestión del contrato. Ahora, me comentó mi manager que me están por intercambiar a la selección de ajedrez. Pero mejor suerte de los rivales.